HISTORIAS DEL CUERPO SUEÑOS ADOLESCENTES Los vecinos de ocho años, Darren Brough y Natalie Jackson, no se dan cuenta que sus días de infancia están contados. Su propósito en la Tierra es reproducirse y continuar sus genes. Pero sus cuerpos inmaduros no están listos para eso todavía. Muy dentro del abdomen de Natalie están sus ovarios. Dentro, su sangre alimenta medio millón de capullos esféricos, llamados folículos. Escondido dentro de cada folículo, hay un óvulo inmaduro. Pero por ahora, están en animación suspendida. En los testículos de Darren, no está pasando mucho tampoco. Aunque hay millones de células, no hay signos de esperma. Las células destinadas a crearlo están dormidas. Los órganos sexuales de Natalie y Darren están esperando por una señal que los despierte a la vida. ¡Damron! ¡Natalie! Una señal que detone la pubertad. La pubertad inicia desde años antes que haya signos externos. Nadie sabe por qué, pero siempre inicia en la noche. Dirigido por el centro de comando del cuerpo, el cerebro. Muy dentro del cerebro de Darren, un grupo de células se activan. Por primera vez, las células liberan una señal química en pequeños vasos sanguíneos a su alrededor. Hormonas, conocidas como gonadotropinas, vuelan por su sangre. Estos mensajeros químicos llevan señales del cerebro de Darren al resto de su cuerpo. Noche tras noche, las hormonas inundan su torrente sanguíneo y empiezan a hacer efecto. Dentro de sus testículos, las células comienzan a dividirse. Se organizan en tubos, formando fábricas que un día producirán esperma. Con el paso de los años, el cerebro de Darren comienza el proceso. Las señales se vuelven más fuertes. Y los cambios en los testículos de Darren van cada vez más rápido. Entre los nuevos tubos, gonadotropinas se escurren y empapan a células especialistas. Orillándolas a producir la hormona sexual masculina. Su nombre, testosterona. Cinco años después. Para cuando Darren tiene 13 años. Vamos, arriba. Ha amasado suficiente testosterona para empezar a cambiar su cuerpo de niño en el cuerpo de un hombre. ¡Natalie! ¡Natalie, levántate! Son las ocho y cuarto. Vamos, Natalie, te vas a perder la audición. Los cambios en Darren significan que pronto podrá reproducirse. Pero para ser un adulto maduro, también debe querer serlo. Dentro de su cerebro, la testosterona se filtra por los vasos sanguíneos en el fluido que rodea sus células cerebrales. Pronto transformará su mente. Pronto transformará su mente. ¿Siguiente? ¿Nombre? Natasha Watson, señor. ¿Qué hacen ellos aquí? No sé. Tenemos que esperar hasta que terminen. ¿Natasha, conoces a David Lane? Él era a Romeo. Vas enseguida, David. ¿Yo, yo, yo, lo que debo de hacer es a mí, Julieta, por fin conocer? Oh, Romeo, oh, oh, pero un problema surge. ¿Por qué Montesco debe ser tu nombre? Siguiente. Dentro del cerebro de Darren, la testosterona ahora empapa las membranas de las células dormidas, desatando una reacción química. La testosterona trae a la vida a un grupo de células cerebrales interconectadas. Además, este es el circuito reproductivo de Darren. Le dará el deseo para el sexo. Bien, intentemos canto. ¿Nombre? Natalie Jackson, señor. El peor error que yo cometí fue no preguntarle cómo vivir. Darren tiene algo nuevo con qué lidiar. Un impulso sexual. Y la chica de al lado se ha vuelto la mujer de sus sueños. Así de malo, así de bueno, es el único nombre que tengo. Por ti, mi amor, lo cambio yo. Mi corazón yo te lo doy. Y este, tienes que probar este. Tiene un ligero olor que estoy segura que será maravilloso en ti. Este de aquí también tiene un olor a madera que es muy refrescante. ¿Y qué tal este? No, pero este tiene una fragancia más dura. Durante los últimos cinco años, el cerebro de Natalie ha estado tan activo como el de Darren. Definitivamente debes probar. Pero mientras las gonadotropinas transforman los testículos de él, traen a la vida los ovarios de ella. Dentro, la hormona ha estimulado algunos de los folículos a que crezcan, para que los óvulos dentro de ellos empiecen a madurar. Conforme el folículo crece y se hincha, una nueva hormona es liberada. La hormona sexual femenina, estrógeno. La cual fluye a través de los vasos hacia su sangre. El estrógeno transformará a Natalie en una mujer sexualmente madura. Te puedo mostrar este de aquí. No te preocupes, es muy suave. Y como puedes ver, es muy sutil. Simón. Ayuda, mostrador de cosméticos. Ahora. ¿Qué pasó? Eso es estupendo, como David Blaine. Puede que sea estupendo, pero no sabe cantar. ¿Y qué? Y se supone que es un musicado. Pero vas a poder abrazar al tipo más guapo de la escuela. Sí, pero... Sí, pero nada. Te vas a olvidar de lo de cantar cuando empieces a besar. ¿Estás usando perfume? Dentro del cerebro de Natalie, el estrógeno está haciendo cambios permanentes. Áreas inactivas del cerebro despiertan a la vida. Esto es porque las hormonas estimulan terminales nerviosas, animándolas a formar nuevas conexiones. Estos nuevos circuitos disparan nuevas y poderosas emociones. Me voy a tatuar. No lo harás. Ay, debí haberlo sabido. ¿Saber qué? Es que automáticamente dicen no, 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 no. Los sentimientos de Natalie son de pronto mucho más fuertes, pero ella no ha aprendido a controlarlos. No. Nunca me dejan hacer lo que quiero. Son tan predecibles. No, no lo somos. Cálmate, querida. Ni siquiera sé para qué me tuvieron en primer lugar. Y mientras Natalie debe aprender a vivir con el estrógeno, Darren está en las garras de la testosterona. ¿Darren, qué haces? Darren intenta arreglárselas con un cerebro que quiere sexo. Un poco de jardinería. ¿Por qué? ¿Qué hacías tú? Cenando. ¿Afuera? Mi papá se puso como loco. Le dije que me iba a tatuar. ¿Te vas a hacer un tatuaje? ¿Dónde? Bueno, no sé. ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Tú qué opinas? Su circuito reproductivo está interfiriendo con su habilidad de mantener una conversación, dejando su lengua amarrada. Voy a hacer Julieta en la obra de la escuela. Sí, estuve en la división. ¿Haciendo qué? Esperando la práctica de la banda. Ah, cierto. Quiero estar en la obra también. No sabía que te gustaba el drama. Mr. Parsifal quería un ingenuo. ¿Un qué? Alguien que nunca lo haya hecho. ¿Como un virgen? Sí. Supongo te veré en los ensayos. Sí. Como en todos los hombres, los niveles hormonales de Darren se disparan durante la noche. Conforme sube la testosterona, su circuito reproductivo también aumenta la velocidad. E incluso toma el control de sus sueños. Siguiente. ¿Dónde te lo vas a poner? No sé. ¿Tú qué opinas? Ahora su circuito reproductivo está tan sobreestimulado que manda una señal por su espina hasta su pene. Su pene está formado de cavernas interconectadas. La sangre corre llenando las cavernas y haciéndolas crecer. El pene de Darren ha crecido cinco veces su tamaño. ¡Mamá! Vamos, amor. Son más de las ocho. Adiós, mamá. Ah, hola. Hola. Natalie empezó la pubertad después de Darren, pero ella está creciendo mucho más rápido que él y luce más madura. Todo gracias al estrógeno. Simón, David Blaine, en el parque ahora. Tengo que irme. Cuando el estrógeno en su cuerpo alcanzó un nivel crítico, disparó un arranque de crecimiento. Desde entonces, algunas partes de sus huesos han crecido rápidamente. Para alcanzar a Natalie, Darren necesita su propio suministro de estrógeno. Su cerebro tiene una forma extraordinaria de manufacturar la hormona. Convierte el exceso de testosterona en estrógeno. Tristemente para Darren, toma tiempo que el estrógeno se desarrolle. Por eso, los chicos parecen madurar más lento que las chicas. Y por eso, a las chicas les gustan más los chicos mayores. Pero igual que Darren necesita estrógeno, Natalie necesita la hormona sexual masculina, testosterona. Sus glándulas suprarrenales, que están sobre sus riñones, bombean cantidades pequeñas de testosterona a su sangre. Su sangre la lleva al cerebro, donde se filtra a las células cercanas, estimulando su circuito reproductivo y dándole los impulsos sexuales que necesita para promover los intereses de sus genes. ¿Cómo estás? Ah, hola. ¿Te ves muy bien? Sí, gracias. ¿Te gustaría salir conmigo? ¿Salir a dónde? A donde quieras. ¿Entonces? De acuerdo. Perfecto. Pero hay más en la testosterona que crear un impulso sexual. También le da a Darren impulsos para ayudarlo a tener sexo. Es más competitivo y asertivo. ¿Vienes a la práctica de banda? No será todavía. No vengo a la práctica de banda, señor. Quiero un papel en la obra. ¿No sabía que actuabas? Soy inigeno. No, no lo eres. ¿Y puedo cantar? Darren no lo sabe, pero los cambios en sus testículos lo acercan más a continuar sus genes. Muy dentro de la pared de un tubo, una célula durmiente despierta a la vida. La célula se divide. Esa nueva célula que se ha formado será el primer esperma de Darren. Romeo y Julieta en rap. Montescos contra capuletos con música. Montescos, todos sopranos. Capuletos, altos y tenores. Entonces, quiero que todos los Montesco tengan voces intactas. Pero Romeo es un Montesco. Y yo soy un tenor. Exacto. ¿Qué te parecería ser a Teobaldo? Yo soy Romeo. El fiero Teobaldo. Tan retorcido, tan masculino. Es mucho más como tú, David. Entonces, ¿quién será Romeo? Conoce a tu nuevo orche enemigo, Darren Broth. Y Natalie, permíteme presentarte a tu nuevo interés romántico. Natalie cree que es más madura que Darren. Darren, pero su cuerpo no está más cerca que el de él de ser capaz de reproducirse. En su ovario, sus folículos hinchados siguen creciendo. Pero tienen que hincharse hasta 100 veces su tamaño antes que los óvulos dentro de ellos alcancen la madurez. Darren y Natalie están perdiendo el control de sus cuerpos contra las hormonas. Los niveles de testosterona y estrógenos en su sangre suben cada día. Lentamente transforma sus cuerpos para prepararlos para el sexo. Uno de los objetivos principales de las hormonas sexuales es disparar los cambios que los harán más atractivos para posibles parejas. Pero en algunos casos, el efecto es opuesto. Anoche Darren tuvo una oleada de testosterona, con consecuencias desafortunadas. Dentro de pequeños poros en su piel, la testosterona desata la reacción de pequeñas glándulas, produciendo una sustancia aceitosa llamada cebo. El cebo debería salir de la glándula hacia la piel, pero Darren produce tanto que atasca sus poros. Se vuelve un lugar de cría de bacterias. El poro se infecta. El cebo daba a nuestros antepasados primates sus brillantes abrigos, haciéndolos atractivos para otros primates. Todo lo que le da a Darren son granos. Natalie tiene más suerte. Ella también produce cebo, pero el estrógeno mantiene los niveles bajos, reduciendo los efectos en su piel, por ahora. He visto mejores. Sí, yo, bla, 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 bla. ¿Qué tiene en la cara? Trae maquillaje. Oye, cara de pizza. Natalie cree que estás usando maquillaje. El cuerpo de Darren está reaccionando a los crecientes niveles hormonales, y los granos no son el único resultado. La testosterona ha hecho sus genitales tan sensibles que el más ligero toque dispara una respuesta. Las cavernas en su pene se llenan otra vez. Pero esta reacción es un reflejo. Su cerebro no está involucrado. El pene de Darren parece tener mente propia. Oh, mira eso. Deberíamos ir a la parte más profunda. De hecho, es muy común en los adolescentes sufrir hasta 20 erecciones por reflejo en un día. Mientras Darren sufre con las hormonas, Natalie se beneficia. Hasta ahora había pocas diferencias entre su cuerpo y el de un niño. Pero las hormonas sexuales le están esculpiendo un cuerpo diferente, diseñado para ser atractivo para los hombres. Bajo la influencia del estrógeno, en el pecho de Natalie, glóbulos de grasa son absorbidos de su sangre por las células de grasa circundantes. La célula absorbe la grasa, y cuando se expande, también lo hace el pecho de Natalie. Lo mismo está pasando con las células grasas de su cadera, dándole a Natalie las primeras señales de curvas femeninas. ¡Oye! ¿Qué? Soy su amiga. Nos cuidamos una a la otra. Miren, ya tuve suficiente. Voy a ver unos tenis. Superficial. Lo sé. Superficial. Hasta ahora la pubertad ha sido alegría para Natalie, y dolores de cabeza para Darren. Pero cuando las hormonas empiezan a estar fuera de control, hay sorpresas para los dos. La transformación de sus cuerpos acaba apenas de empezar. La transformación de sus cuerpos. Los vecinos Darren y Natalie están en la agonía de la pubertad. A los 13 años, están experimentando amargos niveles de hormonas sexuales, que transforman sus mentes y sus cuerpos. Es una montaña rusa que apenas comienza. Historias del cuerpo. Sueños adolescentes. Segunda parte. Hasta ahora, los crecientes niveles de la hormona sexual masculina, testosterona, no le han traído a Darren más que problemas. Pero eso está a punto de cambiar. Ya tiene suficientes hormonas para iniciar su racha de crecimiento. Su esqueleto se alarga en promedio un centímetro por mes. Más rápido que nunca antes desde que era bebé. Más rápido que nunca antes desde que era bebé. Pero a corto plazo, crecer tan rápido tiene sus inconvenientes. Yo, 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 no hay comparación. Somos Capuleto y eso es lo mejor. Oigan, no puedo creerlo. Esa chica debe ser mi premio. No vayas ahí. Ella no es de los nuestros. Ella es Capuleto. Ella no es una Montesco. Conforme Darren se mueve, su cerebro debe saber exactamente dónde está cada parte de su cuerpo para mantener sus movimientos coordinados. Pero ahora que ha crecido, el cerebro debe ajustarse. Pero no hay forma, es nuestro lugar. Por mostrar su rostro se arrepentirá. Déjalo, muchacho, lo digo en verdad. No hay por qué alguien muera en este lugar. Y como sus piernas han crecido tan rápido, su cerebro no puede mantener el paso. ¿Llama a tu mamá, niñito? Las hormonas de Darren están trabajando para hacerlo cada vez más atractivo sexualmente. Fíjate, no te vayas a caer. Sus músculos están hechos de hebras fibrosas. La testosterona hace que estas fibras se multipliquen, haciendo engrosar al músculo, aumentando sus bíceps. Pero las células que se multiplican más rápido en el cuerpo de Darren están en su pene. Si el resto de él creciera tan rápido en la pubertad, llegaría a medir más de dos metros y medio. Te amo y no sabes por qué. Lo sé, yo no sé lo mejor. Aunque los cambios en el cuerpo de Natalie son llevados principalmente por la hormona sexual femenina, estrógeno, ella también produce pequeñas cantidades de testosterona, que necesita para el deseo sexual. Lo sé, yo no sé, de ... El hombre. El hombre. El hombre. El hombre. Han. C El hombre. Pero ahora la testosterona tiene una sorpresa guardada para Natalie. Hay poros dentro de su ingle y arterias y la testosterona se filtra desde su sangre y estimula el vello a crecer. Con el tiempo, sube por el poro hasta la superficie de su piel. En un mes, Natalie ha desarrollado 20 metros de vello público y axilar. Ya tenemos la química. Y ahora para la explosión, nuestro primer beso. Empezaremos desde Ir y Vivir. Ir, vivir o morir. Te amo y no sabes por qué. Puede no parecer así, pero el vello de Natalie es otra técnica de su cuerpo para atraer pareja. El vello está diseñado para atrapar el sudor. De hecho, una axila con vello detendrá 30 veces más sudor que una sin vello. Las bacterias de su piel se alimentan con el sudor y producen un desecho en forma de gas con un potente olor. Un texto de mi amiga diciendo chao y tres palabras, mamá, cuarto, ahora, sal por la ventana antes de que llegue. Debiste salir cuando el día amanece. El sudor es un signo externo de la emergente madurez sexual de Natalie. Para nuestros ancestros, era atractivo. Ven conmigo y no me dejes, porque no me iré hasta que... Pero en nuestro concepto actual de higiene, el sudor tiende a dar el efecto opuesto. Porque no me iré hasta que me beses. Más pasión, Darren. Más pasión. Sí, Darren es lindo, pero me odia. Llámame. Todos los cambios en el cuerpo de Natalie están diseñados para ayudar al proceso que se lleva a cabo en sus ovarios. Dentro, hay cientos de miles de capullos esféricos, llamados folículos, que abrigan sus óvulos y bombean estrógeno. Un folículo ha crecido tanto que está produciendo tres cuartas partes de todo el estrógeno de su cuerpo. Pero hay un problema. Para sobrevivir, el folículo necesita hormonas llamadas gonadotropinas. El cerebro de Natalie las crea. Pero aún no hace suficientes. Sin hormonas, el folículo empieza a morir, matando al óvulo dentro. Y deja de producir estrógeno, causando que los niveles en el cuerpo de Natalie caigan en picada. Pronto, los efectos comenzarán a notarse. David Blaine. Llamada perdida. Hasta ahora, los altos niveles de estrógeno habían mantenido limpia la piel de Natalie. Pero desde hace dos días, no hay suficiente hormona para mantener a los granos fuera. La baja de estrógeno tiene efectos aún más drásticos bajo su piel. Dentro de su vientre, capas de células forman un recubrimiento diseñado para sostener un feto en crecimiento. Pero sin estrógeno, los vasos sanguíneos que alimentan las células son detenidos. En unas horas, el recubrimiento en el vientre de Natalie morirá. Centro Comercial 2 de la tarde. Natalie, Simón, aquí estoy. No lo creo, niñito llorón. ¿No crees que...? No creo que a ella le interese. Aunque ya sé que tú sí... ¡Hablas muy alto de ella! Los niveles de estrógeno de Natalie han colapsado. Pero los niveles de testosterona de Darren siguen subiendo. Resultado, su agresividad aumenta. Para nuestros antiguos ancestros, pelear por la pareja era una habilidad necesaria para el macho sexualmente maduro. De hecho, el cerebro de los hombres está conectado de forma que los circuitos de sexo y agresión se enciman. ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Bien, bien, arrepiento! ¿Qué pasa? Ay, sí, como si no lo supieras. ¿Qué? Dentro del vientre de Natalie, las células que forman el recubrimiento han muerto. Ahora, capa por capa comienzan a salir. Natalie está teniendo su primera menstruación. ¡Mamá! ¡Mamá! En la casa vecina, Darren está a punto de experimentar un cambio menos visible, pero igual de dramático. Dentro de sus testículos, una producción en línea ha comenzado. Las células que hacen esperma se están dividiendo. Cada célula nueva está destinada a convertirse en un esperma. Una célula es forzada dentro de un tubo en el testículo de Darren e inicia una sorprendente transformación. El ADN de la célula, que contiene los genes de Darren, es presionada en una pequeña cabeza. El resto de la célula forma una larga y delgada cola. Este, es el primer esperma de Darren. Incapaz de nadar todavía, el esperma es llevado por las contracciones en el tubo. Mi amor, teléfono, para ti. ¿Hola? ¿Simón? Sí. Mi mamá. ¿Está loca? Sí. Ven corriendo. Natalie está sufriendo las incomodidades de la menstruación. Pero esta primera vez es única. Porque no inició por la creación de un óvulo fértil. Tu mamá me dejó entrar. ¿Qué te pasa, eh? Es algo de mujeres. ¿Y no vas a salir? No, lo siento. Tal vez tendrás que salir con alguien más para ver cómo te golpean. Tal vez lo haré. Tal vez llevaré a Simón. No lo creo. Esta cosa de mujeres te ha hecho aburridísima. ¡Ay, lárgate! La primera menstruación de Natalie es un parteaguas importante en la pubertad. Pero aún es incapaz de reproducirse. Mientras Darren ya está produciendo esperma... ¡Hola! ...Nathalie aún debe producir un óvulo maduro. Diez días después... A los 13 años, el cuerpo de Natalie está encerrado en un ciclo mensual por su cerebro. Sus neuronas controlan la liberación de gonadotropinas. De nuevo, en su ovario, la hormona estimula a los folículos a crecer y uno crece más que los demás. El folículo satura a su sangre con estrógeno. Viaja a las células de su abdomen... ...y las lleva a multiplicarse. En menos de diez días, el recubrimiento de su abdomen ya ha vuelto a formarse. Siento lo de David y tú. Ah, es un idiota. ¿Cómo va a andar, Darren y tú? Nada. No va a pasar nada entre nosotros. ¿Sabes lo que quiero decir? En los testículos de Darren, la línea de producción está en funcionamiento. Pero aún pasarán cinco años para que su fábrica de esperma trabaje a máxima capacidad... ...creando mil espermas cada segundo. Ahora su esperma se guarda en una cámara, listo y en espera de fertilizar un óvulo. ¿Y bien? Amiga, ¿eres la reina o qué? Amiga, ¿eres la reina o qué? Amiga, ¿eres la reina o qué? ¿Nos vemos mañana entonces? Sí, buena suerte. Genial. Sí. Ay, Dios. Yo, 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 no hay comparación. Somos Capuleto y eso es lo mejor. Yo, Capuleto, yo, Capuleto. Oigan, no puedo creerlo. Esa chica debe ser mi premio. No vayas ahí, ella no es de los nuestros. Ella es Capuleto, no una Montesco. Cuando los testículos de Darren producen millones de esperma... ...los ovarios de Nathalie se concentran en crear solo un óvulo perfecto. Esta vez, el folículo crecido hace todo lo posible por mantenerse vivo... ...hasta que el óvulo que está dentro alcance la madurez. Los vasos sanguíneos crecen alrededor para aportar nutrición extra. Cuando llega a su tamaño crítico, el folículo manda una señal al cerebro de Nathalie... ...desencadenando una gran cantidad de hormonas. El más grande pulso de gonadotropinas que su cuerpo ha experimentado jamás. La hormona llega al óvulo dentro del folículo... ...estimulándolo finalmente a madurar. No hay forma, es nuestro lugar. Por mostrar su rostro se arrepentirá. Déjalo, muchacho, lo digo en verdad. No hay porque alguien muera en este lugar. La testosterona tiene un último truco cruel para hacerle a Darren. Los niveles en su sangre están suficientemente altos... ...para hacer que las células en sus cuerdas vocales se multipliquen. Sus cuerdas vocales están teniendo su propio impulso de crecimiento. Nada es igual que el día de ayer. Esta noche era para mí, prometiste que estaríamos bien. Y ahora dices que vas a oír, pensé que tú estarías... ...conforme las cuerdas vocales de Darren son más largas... ...su voz se hará más profunda. Yo quisiera estar aquí... ...contigo siempre amanecer. Pero igual que en sus brazos y piernas... ...es difícil para el cerebro de Darren controlar bien sus cuerdas vocales... ...ahora que son más largas que lo que el cerebro estaba acostumbrado. Un texto de mi amiga diciendo chao... ...y tres palabras, mamá, cuarto, ahora... ...sal por la ventana antes de que llegue... ...debiste salir cuando el día amanece. Ahora Darren no puede confiar en hablar para nada. Adiós a ti, mi amante y amigo... ...pero te pido un beso antes de tu camino. Adiós a ti, mi amante y amigo. Han pasado cinco años... ...desde que los órganos sexuales de Natalie y Darren empezaron a madurar. ...ahora cada uno solo tiene un pequeño paso que tomar. Natalie está a punto de experimentar el momento más importante en la pubertad. Su cuerpo está listo para liberar el primer óvulo maduro. La pared de su ovario se ha estirado casi hasta romperse. El óvulo sale del folículo a través de la pared del ovario. Una de sus tropas de falopio lo lleva hacia su abdomen. En dos semanas, este óvulo será sacado en otro periodo. Pero es el primero de cerca de 500 óvulos que Natalie producirá... ...uno cada mes durante los próximos 40 años. Darren está a punto de enterarse que ha alcanzado la madurez sexual. ...tatúame, por favor. Señales de su circuito reproductivo... ...dicen a la cámara que guarda el esperma que se contraiga. Por primera vez, los genes de Darren son...